Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el band! ¡A la traducción! ¡This es el band! ¡A la guitarra! ¡A la guitarra! ¡A la guitarra! ¡A la cueva! ¡A la guitarra! ¡A la guitarra! ¡… چquez Right! ¡A la keyboard č para !!! ¡A la guitarra! ¡Conte por la música! ¡A la guitarracho! ¡A la guitarra! ¡A la guitarra! ¡Conte por la música! ¡A la guitarra, la guitarra, ¡ Luna! Y te has Ehl, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.